Hola, buenas tardes. Muchas gracias. He intentado seguir la presentación en tu slideshare o en algún sitio, no lo he visto que la habías compartido. ¿Esta? No me dio tiempo. No me dio tiempo. Ah, vale. A ver, ¿sabes qué ocurre? Que la primicia es para los que estáis aquí. Ahora ya, ahora ya, una vez vosotros la habéis visto ya, no, mañana está en slideshare. Mi pregunta va por dos apreciaciones. Has dicho, yo guardo en el digo por si acaso. Yo creo que eso es un error. Tenemos que ir a una filosofía just in case, pasar a just in time. Es decir, fomentar el buscar la información cuando la necesito. Si no estamos yendo hacia un síndrome de diógenes digital, de alguna forma. Vale, yo personalmente lo promulgo. Te voy a decir por qué. Y lo justifique antes. El just in time, el just in time que tú dices, tiene un problema. Y es que no siempre tienes time. Te doy... Sí, a ver. No, sí, sí. No es ninguna tontería. Vamos a ver, tú necesitas... Yo este tipo de cosas es que las vivo muy en carne viva. Verás. Porque, bueno, por suerte doy bastantes cursos. Y doy cursos de formación, de metodología en red. Pero el problema es que los tengo que orientar a veces a profesores de lengua, a veces a profesores de económicas, a profesores de derecho, la facultad doense de derecho. Entonces, claro, muchas veces tienes que buscar información aplicada. Entonces yo, en mi inconsciente, tengo metido un programilla, ¿vale? Que siempre que encuentra algo sobre metodología en red, sea del ámbito que sea, lo guarda en el sitio adecuado. Esto para lengua, esto para tal, esto para cuadra, esto... ¿Por qué? Por si acaso. Yo qué sé si mañana voy a clase... Ya sé que tú me dirías, no, no, no hagas eso. Mira, lo que tienes que hacer tú es, cuando le vayas a los de matemáticas, pues buscas, vas a la web, ¿cuál es mi problema? Que me dice, ¿tiene usted un millón de resultados en Google? Y tú, puf... Y luego, a ver, sí, sí. Y esa es una opción. La otra opción, que a lo mejor a la que te refieres, es buscar dentro de la red personal de aprendizaje, quizá. No, va en el tema de capacitarnos en las habilidades de búsqueda, realmente. En ese sentido, todos vamos, o en general se va a la casilla de Google, se lanza de ahí, porque el tema es saber buscar de forma eficiente, realmente cuando lo necesitamos. Estamos hablando también de información que tú has hablado como si fueran silos de información estática. Realmente hay contenido y hay información que es dinámica, por lo cual no me sirve una información, depende qué sector, de hace seis meses. Tienes tu razón, sabes qué ocurre. Perdona, perdona, y un último tema. Respecto a esto, has vendido muy bien las bondades de las herramientas, yo las conozco la mayoría, pero detrás de ahí hay un cambio de cultura. Hay un cambio de cultura, de cómo trabajar, realmente detrás de una red social corporativa, y detrás de las herramientas de gestión de conocimiento, realmente hay, digamos, un establecer una red de confianza. Es decir, no me sirve seguir a 500 tíos en Twitter, me sirve seguir a los buenos, que realmente tienen un criterio, y eso necesita tiempo, y necesita unas habilidades de cómo. Entonces, me gustaría que me explicaras tu visión sobre eso. Ah, sí. Bueno, en esencia, has resumido, o sea, todo lo que dijiste tú, has resumido parte de lo que he contado aquí. No me he centrado en la parte de búsqueda, porque, o sea, son muchas cosas y no he tenido tiempo. Efectivamente, una de las primeras cosas que dije es que una habilidad fundamental es buscar, para que no me pare en ella. Pero sí es importante, porque uno no siempre tiene a disposición la información, uno siempre puede escucharla. La otra era escuchar, ¿no? Entonces, tú dices que prefieres darle más peso, perdón, a buscar que a escuchar o guardar. Bien, buscar es importante, y efectivamente muchas veces es así. Y cuando hablo de buscar, fíjate que meto buscadores específicos, búsqueda social. Búsqueda social, por ejemplo, Google, aunque muchos no la sepáis, no sé si no sabéis, la tiene incorporada. Quiere decir que cuando tú buscas en Google, puedes buscar solo en contenido que haya compartido tu red de contactos. Pero solo está disponible en la versión en inglés. Es curioso, pero es así. Búsqueda en tiempo real, que es buscar en Twitter, buscar lo que se está diciendo ahora mismo. Tienes toda la razón del mundo. Ocurre que yo no le veo problema, no le veo problema a hacer esto y a hacer lo otro, a ser diógenes. Porque, sí, te digo, de hecho, yo cuando busco, a ver, aquí no lo tengo, pero yo cuando busco, tengo enlazado el Google con Digo, se puede hacer. Entonces, cuando tú metes en Digo, yo cuando busco en Google, me parece la búsqueda de Google y al lado la búsqueda en Digo y en Evernote, que es otra herramienta que utilizo. De tal forma que yo de un vistazo sé si he guardado algo relacionado algún día, o en Evernote, y además tengo la búsqueda ahí. Y luego, también hay que buscar, si yo te contase todo el entramado que tengo montado, pues verías que, por ejemplo, está muy basado en Google Scholar, en alertas en Google, en RSS, y efectivamente lleva tiempo y necesita formación. Eso es claro. ¿Qué ocurre? Que creo que la curva de aprendizaje es rápida, porque los resultados se ven... O sea, yo las veces que tengo es fundamentalmente de reconocerlo con profesores. Doy mucha formación a profesores de secundaria, primaria y de universidad. Y todos, todos, con un porcentaje elevado, se enganchan. Todos con el tiempo, los ves en Twitter, cuando los cuentos por ahí te dan mil gracias porque conocieron Digo, por ejemplo, es una de las herramientas que más gusta, o Dropbox, ¿vale? Es decir, todo eso es necesario. Y, por supuesto, es necesaria formación, bien, carísimo, y tiempo. O sea, yo tengo razón en todo eso. O sea, es necesario la formación y, o sea, no es inmediato. Es necesario dar una pequeña información, conseguir que se involucren los humanos intermedios, no sé. Pero ¿cómo haces tú el tema de las redes de confianza? De las personas relevantes, ¿cómo construyes realmente eso? La red de confianza, a ver, la red de confianza en una empresa, en una empresa es bastante fácil. En una empresa es fácil. En Twitter, en Twitter es tiempo. O sea, tú vas fiándote, ¿cómo recomiendo yo crear una red de aprendizaje? Tú imagínate que tu tema es, vamos a suponer, no sé, las redes de ordenadores, que es el mío, ¿vale? Entonces yo busco blogs, acabas buscando blogs, a través de los blogs te encuentras con autores, a esos autores los sigues, voy a la red de los autores, voy a ver quién siguen los autores, veo quiénes son, qué hacen, y poco a poco la voy construyendo. Yo me tomé muy en serio construir la red de aprendizaje en Twitter. Pero yo creo que con una empresa es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la red personal en la empresa es fundamentalmente la formada por las personas con las que trabajas. Fundamentalmente. Y con las personas que tienes alguna relación. Y luego, poco a poco, puede acabar interesándote, si es una red, si es una empresa grande, y tú ves que hay personas que no conocías dentro de la organización, que descubriste por tal artículo que escribió en el blog de la empresa, o que descubriste porque respondió a tal pregunta, puedes decidir seguirlas. Pero, de entrada, en una red social corporativa, la experiencia me dice que la red personal de aprendizaje suele ser una red personal de proximidad. de acabar estableciendo contactos entre la gente que trabajan juntos, crean grupos, comisiones de trabajo, grupos de trabajo que trabajan determinados temas, pues, por ejemplo, grupo de jefes, grupo de... En fin, suele ser bastante natural, la traducción de la empresa a la red social corporativa es bastante natural. Es distinto a lo que ocurre en general en Internet. Es, vamos, la experiencia que tengo que llevar al respecto. Buenas tardes. Primer, seguint una mica l'etiqueta de les xarxes socials, crec que és important presentar-se, perquè sabíem en què parlem. Soc la Montse Belagaro, de la Fundació de la Universitat Autònoma. Una crítica, primer, constructiva. Crec que el títol de la xerrada, si no me sigues, me cortas... Te sigo, te sigo. Puedes hablar catalán, que yo... Es que me envalo. No, no te preocupes. Después yo te contesto en la llei. Vale. No, 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 no. No, es broma, es broma. Sí, no, no, és que no vull que em contestis. No, és broma, es broma. No vull que em contestis. Jo crec que el títol de la xerrada, a mi com a mínim em va donar a entendre que parlàvem d'una cosa, o que parlaries d'una cosa, i crec que has parlat d'una altra, que és molt més, i per tant ho agraeixo també, però jo crec que no parlàvem tant de la formació corporativa com de la gestió de les persones en les corporacions, en les empreses, a través de les xarxes socials. Per tant, per la propera, per quan l'hagis de replicar, me canvies el títol. Ok. I així ja no vindré. I l'última, una discrepància en l'última part, és a dir, quan parlaves de la gamificació, en contraposició a tot el que parlaves abans de les xarxes socials com a lloc on es comparteix de manera, a veure així, entre cometes, desinteressada, en la part de la gamificació de l'empresa apuntes unes maneres molt interessades, lo de los puntos, discrepo, discrepo i a més a més l'experiència em diu que no és necessàriament una bona cosa, perquè la gent acaba fent només per als punts que per l'afany de compartir. I aquí no vull saber només la teva opinió sinó també la de la resta, per això et dic que no. Bé, sí, és verdad que el títol quizá foi una pequeña falta de entendimiento entre, bueno, en la organización. Yo entendí, yo cuando me pusieron el títol, entendí, o lo que me estaban diciendo, se refería a formación dentro de una resta social corporativa. Estaba enfocado no a salirse fuera, sino a crear una resta social corporativa. En cualquier caso, más o menos todo lo que he dicho aquí es de aplicación. Si tú lo que quieres es mejorar la formación en la empresa o en una organización sin utilizar una resta social corporativa, sigue habiendo fuera una enorme cantidad de herramientas que deberían introducirse. Y ahí quédate con la primera parte más, ¿vale? Con la parte de metodología en red. Tú puedes, creo, y de hecho hay algunas organizaciones que así lo hacen, por ejemplo, en Vigo yo trabajé con una empresa que querían mejorar la formación corporativa, pero no querían una red social corporativa. Querían utilizar herramientas que ya estuviesen disponibles porque no tenían un presupuesto, por lo que fuese, ¿no? Y pues no hay ningún problema. Lo que hice fue enseñarles a cómo... Elegí con ellos una serie de herramientas, les ayudé a enlazarlas, porque detrás de todo esto hay una pequeña formación que efectivamente hay que conseguir dar. Les dimos un curso de formación de 20 horas que incluía la selección de herramientas, el crear perfiles, tal, y están todos encantados. Hoy en día las utilizan. Es decir, no es necesario la red social corporativa. Puedes utilizar herramientas de fuera. Ocurre que, claro, hay muchas empresas y muchas organizaciones son tan grandes que no tiene sentido eso. Eso está bien en pequeñas empresas. Es más, hay muchas organizaciones que no permiten ni siquiera que toda su información esté en Facebook o esté repartida entre Facebook, Dropbox y lo que sea, y la quiere tener perfectamente encerrada. Y sobre lo que dices de la gamificación y que puede chocar, entendí yo que me decías que chocaba un poco con este espíritu altruista, ¿no? Que debe llevar la compartición. Bien, es verdad. Es verdad, pero ¿sabes qué ocurre? Que no todos somos altruistas. Y yo, o sea, ya sé que los hay, hay mucha gente que comparte porque sí y le gusta hacerlo, pero a mí también me ocurre, por ejemplo, en clase. O sea, cuando yo puse en marcha un sistema de gamificación en el aula, muchos profesores me dirán, pero menuda tontería, ¿para qué? Si ya tienes un sistema de puntuación, de cero a diez. Un examen, el que lo hace bien, un seis. Ya está la motivación, aprobar. Ya. Pero, por lo que fuese, yo introduje sistemas de gamificación en el aula y conseguí mejorar la participación. Lo que te quiero decir es lo siguiente, yo creo un foro, ¿no? Los alumnos todos están allí y su objetivo todo es aprobar. Y todos, y cuidado. Y luego hay que ir a casa y decirle a papá, papá, me ha aprobado, o papá es suspendido, dame dinero, no me des dinero. Y hoy en el mundo, tal como está Bert, pues ahí lo estamos grabando. Bueno, quiero decir, hoy en día es un problema. Bueno, con eso quiero decir que yo, por ejemplo, abría un foro, ¿vale?, de preguntas a respuestas, lo dejaba allí. Venga, podéis participar, podéis hacer preguntas y nosotros responder. Silencio absoluto. Absoluto. Durante una semana, dos semanas. Venga, que si lo hacéis, luego lo tendré en cuenta en la nota. Silencio absoluto. ¿Qué es lo tendré en cuenta en la nota? Silencio absoluto. Fue cuando se me ocurrió, bueno, voy a crearles el juego de preguntas y respuestas. Y entonces, les dije, y esto es verídico, he escrito un artículo sobre esto, pero además está publicado en una revista de Lía Cubo. Les dije, os voy a dar el 10% de las notas, que es un punto, ¿vale? Vamos a jugar. ¿Vale? Entonces, preguntas y respuestas. Al que haga una pregunta, si es una pregunta tal, le doy un punto. Si es buena, le doy dos. Al que responda bien, le doy un punto. Al que responda fantásticamente bien, le doy dos. Eso empezó a funcionar. O sea, doscientas y picos preguntas y respuestas, buenísimas. Algunas las copié directamente, las puse en el examen, y yo creo que era la idea más buena de pregunta. De verdad, de verdad. A ver, ocurre que yo tuve que trabajar, porque claro, tú tienes que modelar todo ese flujo de información. Entonces, es un trabajo extra que me he hecho a la espalda, y hay personas que no están dispuestos. También es verdad. Te he hecho a la espalda, contestas, respondes, dices, es buena la pregunta, no es buena, tal, no es cuanto. Y funcionó. Y el sistema de puntuación era, era que yo después, había un ranking en el aula, unos tenían 57 puntos, otros 24. Para no, claro, al final tenía que haber una relación entre los puntos y la nota, de alguna forma. Entonces yo, para no machacarlos, le dije, bueno, todo aquel que tenga de la media, o sea, yo calculaba la media de puntos, y bueno, todo aquel que tenga el valor medio, le doy medio punto. Y el que tenga el doble de la media, a todo ese, yo le doy un punto. Y se peleaban por un punto de 10, que no era extraordinario, pues a mí me funcionó. O sea, lo que puedo decir es que a la gente le gustó jugar. O sea, vio una especie de motivación, vio que los demás hacían preguntas y respondían, y él no, y en el ranking aparecía allí con cero, y decía, a la va un punto, bueno, allá va un punto a tomar por saco, por decirlo de alguna forma. Porque, claro, si no juegas, ya va sobre nueve. Y solo era un punto. A mí me funcionó. Y debo decir que, en cambio, ellos sí tenían una motivación extra, ya de por sí, que era aprobar. En el mundo de la empresa, pues pasa un poco igual. Quizá la gamificación, donde tenga más sentido, es precisamente cuando tú lo que pretendes es generar dinámicas de participación. Y luego, a lo mejor, todo es mucho más fácil. Y lo que sí ocurre en Internet, es que Internet sí que está muy imbuido el fenómeno altruista, y quizá en Internet no hace falta gamificar de por sí. Yo, de hecho, y tú, y muchos de nosotros, compartimos, publicamos, escribimos artículos de blog, opinando, y buenos artículos. Yo durante un tiempo estuve escribiendo artículos sobre el libro digital y la utilización para generar contenidos educativos, y no ganaba nada con eso, pero lo hacías por compartir ideas, y lo haces de forma altruista. En nosotros sí quizá hayas altruismo, pero es difícil verlo a lo mejor en otros ámbitos, y luego te vas a lo mejor a la empresa, y no es tan fácil verlo, no lo sé, no lo sé. Sí, si no, yo como me enrollo, macho. Bueno, yo me he pedido el turno de palabra después de la primera intervención, pero aprovecho para decir primero una cosa respecto a la segunda, y esto que dices del compartir altruísticamente, si no es así se parece. Bueno, que los que comparten altruísticamente es ese pequeño tanto por ciento, y esos son los que no necesitan el impulso extra, la gamificación, y que igual la gamificación lo que hace es animar a esos que si no, no participan. Yo creo que sí. Bueno, de lo que quería decir en relación a lo primero que ha dicho el compañero, yo que me considero perezosa, pero perezosa eficiente, he llegado a un punto medio de lo que tú propones, que es tener en mis redes sociales amigos que son diógenes digitales muy organizados. Perfecto. Curadores. Exacto. O sea, yo soy curadora de los contenidos que me interesan más directamente, y los que sé que en algún momento me van a poder interesar, pero me da pereza etiquetarlos, me resulta mucho más fácil preguntar en Twitter, oye, ¿alguien se acuerda aquel artículo que he publicado? Y siempre hay uno que lo tiene. Aquí está. Es una técnica mixta que funciona muy bien. No es lo que sabes, sino a quién conoces. Eso sí, efectivamente. Y luego una cosa que tú no has mencionado, y que para mí es utilísimo en Twitter, son las listas. Sí, es que no me parece... Sí, sí. La Twitter lo pasé así. Me parece básico. Sí, sí, sí. Tener listas. Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Eso es muy importante. Hola, ¿qué tal? Hombre, una amiga ahí al fondo. Nos volvemos a ver después de dos años. ¿Qué tal? No te había visto. He tuiteado toda tu... O sea, está todo en Twittería. Somos amigos de habernos visto en otros sitios. Por ejemplo, Santander. Mira, un par de cosas. La primera, todo eso está muy bien, pero... Ya sabía que a mí ibas a machacar. No, hombre, no. No, profesores míos que son los dos más 2.0, que ya lo conoces, tipo Donaire, están intentando trabajar así y los estudiantes pues no están por la labor, ¿vale? Porque es mucho más trabajo y eso para el profesor y para el estudiante. Pero, ¿y les dan puntos? No, 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 no lo aprobaba. A ver, a ver, a ver. Pero mi propuesta es, y ya la digo aquí y así la comparto por si alguien también quiere apuntarse, estamos trabajando en un proyecto para formar digitalmente, en este sentido, a los estudiantes antes de llegar a la universidad. Es decir... Perfecto. Eso sería... Buah. Porque, pero no solo una universidad, debemos ser más, con un MOOC, con los cursos masivos. Porque si no, nos vamos estrellando poco a poco. Es decir, que somos los frikis, los 2.0 y que son aquellos que lo hacen todo muy raro, ¿no? Y debemos ser los normales, creo yo, ¿no? Vamos hacia ahí, creo, creo. Bueno, primer tema, por lo tanto, formación no solo de profesionales como aquí, sino sobre todo de estudiantes que ellos sí saben jugar a juegos de esos que se compran, pero todo eso no saben nada, ¿vale? Nada. Cierto. Y por lo tanto, primera. Y segunda pregunta. Bueno, la primera era solo un comentario, a ver qué te parece. El tema del Open Budget de Mozilla. Creo que estamos ante una revolución que va a dar mucho de sí en el tema de los títulos versus las capacitaciones y las competencias. Creo, estuvimos, no sé si, no, creo que era en otro, en la Menéndez Pelayo. Vino un señor de Google y nos dijo, nosotros hemos dejado de pedir titulados universitarios. No nos sirven. Lo sé. Queremos soft skills. Y creo que lo que tú estás contando es eso. Nos dijo, ustedes, ¿ustedes para qué van a servir? Si no enseñan lo que la gente necesita. Lo que nosotros necesitamos, la gente lo aprende de otra manera, informalmente, y tienes que ser un poco espabilado, ¿no? Dice, el estudiante de Stanford que era el mejor estudiante, no es el mejor trabajador después. A ver qué piensas. Bien, rápido, sobre la primera, estoy absolutamente de acuerdo, es decir, es necesario, toda esta pequeña formación, si la metemos, incluso de manera transversal en la educación secundaria, el aprendizaje en red, lo hablemos, eso es decir, en Galicia, yo digo porque soy el responsable, tenemos un curso que es un mock, y ahora diré porque es un mock, pero bueno, no es tal mock, es para todos los profesores de primaria y secundaria, a mí me han encargado de impartir un curso de formación en red, ¿vale? De metodología de aprendizaje en red, y se lo doy a todos los profesores de Galicia. El problema es presupuestario, ¿vale? Y es que todos los años, ya llevamos dos años, solo nos dejan inscribir a 200 y se apuntan 2.000, todos los años, todos los años quedan 1.800 personas fuera. Y el curso va en la línea exactamente esa, es dar formación a profesores para que lo apliquen en el aula, con sus alumnos, es decir, la formación es exactamente esa, es decirle al profesor cómo debe decirle al alumno que debe recolectar, que debe trabajar en grupo, todo ese tipo de cosas, es para que lo apliquen, y luego, si lo ha aplicado profesionalmente, pues fantásticamente. Y lo segundo, lo que me hablas de OpenBuds, estoy totalmente de acuerdo en parte, o sea, no estoy de acuerdo todo lo que dice Google, hombre, a ver, y eso que soy defensor a muerte del aprendizaje informal, pero el formal va a seguir, que tiene que, o sea, no podemos dejar en manos de Mochila Badges, a ver, Mochila Badges, la idea, para el que no lo conozca, es que, bueno, todo este tema de gamificación y el tema de logros, el tema de títulos, está empezando a cobrar mucha importancia, sobre todo a raíz de la formación online, que está empezando a crecer espectacularmente, cursos como el Moch, o que te vas a hacer un curso de no sé qué en la universidad, en la plataforma Cursera, y se necesita que alguien certifique que tú, bueno, pues ahí nacen organismos intermedios, que cogen a la universidad, cogen al alumno, y dicen, yo certifico que este alumno ha hecho esto aquí, y esta universidad dice que este tío es un experto en Word, ¿vale? Va por ahí, y que tú acabes coleccionando un huevazo de emblemas, yo soy experto en Word, es decir, va hacia las soft skills, es decir, mis habilidades son, soy experto en A, B, C, D, E, E, F, G, en vez de decir, soy ingeniero de telecomunicación, pero, uff, ¿cuánto quedará? Eso está bien, pero, ¿quién se va a fiar de un médico? Es decir, hola, mis soft skills son, operen fantásticamente bien aquí, aquí, pero ¿estoy médico por alguna universidad? No, eso todavía no. Es decir, habrá profesiones, y en el caso de Google, lo entiendo, Google, probablemente sí. Probablemente el personal, el tipo de persona que contrate Google, no le haga falta que sea un ingeniero de telecomunicaciones como tal, que tenga como el título, porque se le dice, me he hecho un CCNA de Cisco, aquí lo pone el emblema, soy experto en no sé qué, he hecho un curso de programación en PHP, no, 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 pues ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito a este tío con estas habilidades, pero hay profesiones muy reguladas, y ya no te digo nada, los colegios, o sea, eso puede ser, es decir, yo creo que las dos cosas van a convivir, y habrá empresas que se fijen en las soft skills, y habrá trabajos que te digan, no, no, déjate de soft skills, tráeme el título y no sé cuánto. A lo mejor acabamos las universidades también dando títulos de open budget, o de lo que yo que soy, ya no lo sé. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? Sí, sí, sí. Miquel, ¿alguna pregunta tienes de vía Twitter? Bueno. Carlos, la primera es felicitarte, me ha gustado, me ha gustado, tenía también dudas si habíamos atinado o no, las expectativas han sido superadas. Hace cinco meses le pedimos la conferencia a Carlos López, intuyendo que había buenas prácticas por ahí fuera, estamos fartos, nos faltan muchas buenas prácticas para llegar a eso, formación corporativa con todos estos ingredientes, y buscamos donde estén. En cinco meses, antes del verano, han ido pasando el tiempo, nos venimos reafirmando, y hoy yo creo que para mí el valor añadido que tiene tu conferencia, tu charla, ha sido que en estos ingredientes en los que nos movemos, tú eres ejemplo de buenas prácticas, tu red personal de aprendizaje, yo me he anotado cuatro cosas, efectivamente, quizás esto a mí me convenga desarrollar más. Muchos determinados elementos, mira que aquí somos expertos, mucha gente, como te decía al principio, que tiene cierto nivel, pues buenas prácticas en la manera personal de organizar la información, de buscarla, eso, y cuando tengamos a los empleados con este nivel, cuando hablamos de formación corporativa, se trata de dar un paso más, y hay elementos que ya están inventados, que están ahí fuera, el uso inteligente que has mencionado para buscar dispositivos que te encuentren, te seleccionen y te guarden la información, criterios de búsqueda, las plataformas que hay, entonces, elementos que ya hay fuera, si tenemos personas maduras que tienen un cierto recorrido con una capa de formación, estamos en lo que yo llamo la transición de lo formal, que va a convivir con lo informal, a que la perfección, la retina que tenemos de lo que debe de ser la formación corporativa dé un salto. A veces nos cuesta mucho imaginar que hay otro escenario donde podamos hacer formación con mayúsculas, que es corporativa, sin recurrir o abusar del espacio-aula como hacemos aquí, porque le damos el márchamo de credibilidad, de autoridad a otros, y ahí es donde entran las redes sociales corporativas. Has hecho una mención del mail hace diez años, ah, es que el mail no podemos certificar, una conversación que teníamos aquí, ¿cómo vamos a hacer el registro de entrada de un mail? Nos poníamos en la... Eso fue una conversación, ahora ya nos resistimos a dejarlo cuando sabemos que es ineficiente el abuso del mail. Bueno, a ver, el mail es necesario, no lo malo es cuando lo usamos para todo. Claro, ese es el tema, entonces, ¿qué hay? Hay ya inventadas, probadas, determinados elementos que pueden configurar un nuevo escenario. En estos últimos cinco meses, como te decía, hemos ido hablando con personas que tienen responsabilidad en la organización y que demandan o están viendo que sí que es posible dar ese salto. Tenemos gente formada, gente con conocimiento. Se trata de articular, buscar buenas prácticas de empresas donde todo eso se ponga en cuenta. Entonces, hay que hacer el edificio. Entonces, ¿dónde hay un edificio? Y la pregunta, ahí ya empresas corporativas... Hace poco recurrimos, o sea, recurrió a las universidades corporativas. Era como el gran invento para refundar la formación corporativa. Error, porque era más de lo mismo, pero muy elegante. Yo digo, no, no, aquí hay que lanzarse, navegar en este espacio que no está articulado porque no hay tantas buenas prácticas y configurar un espacio donde lo informal tenga un elemento potente de aprendizaje, donde la gente tenga su capa ya de formación ya bien implementada, vaya con esa mochila de recursos y, a partir de aquí, articular con criterio y con inteligencia elementos que puedan apoyar todo esto. Entonces, ahí es. Hay experiencias aplicadas en empresas que tú conoces, la tu propia plataforma que hiciste o que habéis montado. Sí, nosotros estamos solos. Ese es el camino que habría que seguir. A ver, hay, por ejemplo, aquí una empresa en Cataluña, precisamente, que es bastante piñera en todo esto, es la Caixa. O sea, la Caixa tiene una plataforma de este tipo, ¿vale? Que yo sepa, no tienen gamificación. De hecho, le llama, yo la llegué a conocer, la llegué a ver y me gustó mucho, se llama Virtaula, Virtaula, por ejemplo. Bueno, le falta la parte de gamificación, pero Virtaula es una red social corporativa y, o sea, lo que pretende es transferencia de conocimiento y, bueno, de paso también organizar un poco la gestión formal. Pero Virtaula, a diferencia de lo que son los entornos tradicionales, no está pensado para la docencia formal, sino para la formal, por un lado, cuidado, yo, la formal es fundamental también, es una parte más, pero luego tiene que haber mucho de informal. De hecho, cuando se habla del 80-20, lo que se dice es que debería ser así. Es decir, tú deberías invertir un 20% de tu presupuesto en dar un 20% de formación formal y un 80% al 80%. Lo que es absurdo es lo que se hace. Es decir, si es verdad que tu personal, la mayor parte del conocimiento que adquiere es de manera informal, dale peso, dale potencia a eso, dale valor. Y luego, bueno, en el caso de la plataforma nuestra, nuestra plataforma está enfocada totalmente a la docencia, ¿vale? Es una red social donde tenemos juegos, donde tenemos concursos, bueno, juego, puntos, concurso, emblemas, todo tipo de cosas, pero está pensada, está enfocada hacia la docencia, ¿vale? Da igual que sea universitaria, en la plataforma tenemos, fíjate, profesoras de educación infantil que la utilizan con sus padres, profesoras de quinto, de primaria que la utilizan con sus alumnos y los alumnos tan encantados. O sea, funciona de 10. Y ves, porque yo la sigo, ves un dinamismo que no es factible. O sea, yo no veo a los alumnos de quinto de primaria utilizando Moodle con su profe. O sea, no los veo muy enganchados. Y los chicos van allí y la profe les deja en el muro. Bueno, a ver si sabéis qué río es este. Blah, en la fotografía. Y todos se ponen a adivinar. Bueno, ya sé que es una chorrada, pero en el fondo a la profe lo que le ha costado es coger una foto, colgarla y hacer una pregunta. Y ya ella se olvida un poco y los chavales se conectan a las 7 de la tarde para decir que fuera de horario escolar, para decir qué río es o qué no es. Y les hace concursos. Bueno, este tipo de cosas funcionan. Y a los chavales, pues las redes sociales les gusta y se puede utilizar para eso. Y lo que ocurre es que debido a que empezaron a trabajar en eso, pues nos empezaron a acercar empresas interesadas en el tema de la formación corporativa. Y entonces empezamos a establecer algunas relaciones y estamos trabajando en ello. Y hemos desarrollado pequeñas herramientas, por ejemplo, para brainstorming y para el tema de preguntas frecuentes dentro de la empresa. Y les funciona realmente bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues darte las gracias. Para nosotros todo esto que has dicho no tiene un interés académico, sino que tiene un interés totalmente actual y de uso, de acción. El centro de estudios ha de tener una cierta inercia y al mismo tiempo debemos ser capaces de innovar cada año y de proponernos retos nuevos. Y hacer también aquí un 80-20 o un 70-30 o un 60-40, en el sentido de una cierta continuidad y también unas nuevas ideas. Nos pasa con el profesorado, un mínimo de un 20% será nueva. Nos pasa con los temarios, un mínimo de un 20% será nueva. Pero nos pasa también con los objetivos. Por ejemplo, estos dos últimos años nos hemos planteado de una forma muy clara. Una era todo lo que era la potenciación en principio de la formación online y otra era el refuerzo de todas las técnicas de compartimos, de gestión de conocimiento y compartir conocimiento. De cara al 2014, lo hemos hablado a nivel del Consejo de Dirección, de trabajar precisamente en esta línea. Porque incluso dentro de esta casa, y pese a que somos aficionados y a nivel individual utilizamos estas técnicas, seguimos con el método antiguo de los emails que se archivan y de que cada área y a veces cada unidad dentro de cada área gestiona su propia unidad de documentos. De tal forma que en un momento dado el acceder de forma colectiva a un documento se hace imposible. Eso es un propósito claro, lo tenemos encima de la mesa. Y tenemos otro propósito claro que es, desde la perspectiva del compartimos, que supone el tratar unos temas muy concretos y, por ejemplo, ahora se acaba de presentar una experiencia muy buena, de las muchas que hay, y es como un grupo de delegados de asistencia en el menor de medio abierto, han estado trabajando para hacer toda una nueva metodología y unos nuevos métodos de actuación en este medio, vamos a intentar también en esta línea el abrir espacios totalmente abiertos, en el que el objeto concreto no esté prefigurado, sino que sea la propia gente la que aporta en este espacio abierto cuáles son los objetos o los objetivos que consideren interesantes y que sea la propia dinámica social de los que se apunten, entre comillas, los que permita eso que se expande. No es algo nuevo, sabes que se está haciendo, está dando resultado y, por lo tanto, charlas como esta tuya, los consejos, las ideas y los propósitos son un grano de arena muy interesante y muy importante para la feina, no únicamente del departamento como un todo, sino para el trabajo del centro de estudios. Pues me salen palabras en catalán porque yo cuando hablo aquí hablo siempre en catalán y entonces mi cabeza se va por otro lado. Bien, fuera de este comentario al Carlos, gracias a todos y fíjate la propera. Aplausos. Aplausos.